Música Hola que tal bestias pardas Bienvenidos a un vídeo donde vamos a darlo todo en el pvp Y es que este vídeo sale del intento fallido De intentar grabar el mejores híbridos Música De la Indonemis La cual lo tenéis por aquí Para que le chequeáis porque se convierte en uno de los mejores Apex Para pvp y también de los mejores Para conseguir más rápido Ya que es de los más facilitos Todos sus componentes están en estado salvaje Así que echarle un vistazo Que os lo habré dejado por aquí por los tres puntitos Música Tú sabes dónde irás Tu camuflaje ya El amor dirá No sabes dónde está Una bestia sin igual Mejor que el original El dinero más salvaje que habrá Y no Y no Así que intentando grabar ese vídeo Pues hice varios combates En los cuales Algunos son penosos Y otros son como en el que te traigo En este vídeo Así que en este vídeo os traigo un combate Reciclado Que estaba grabando Pero no estaba en post de grabar Vale Estaba intentando que saliera la Indonemis Y al no salir Pues oye yo seguí grabando Así que Perdonad mis caras de No estoy grabando para un vídeo Pero el combate es Epiquísimo Donde Doy a demostrar Nuevamente Aparte de mi intelecto Doy a demostrar Que uno de los mejores híbridos Al cual también os lo dejo por aquí Que le hice un vídeo Y le falta Con canción y todo Con canción y todo Canción otra vez No ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Scorpio Rex Entra Scorpio Rex Scorpio Rex Scorpio Rex Gente No es el original No sabe que está Por encima de los demás No es el original Pero él sabe que está Scorpio Rex Gente Su historia es herida Su historia es herida Es el primer híbrido El más atrevido Su historia es herida El primer híbrido El más atrevido Su emboscada Es crítica Con sus plumas Tóxicas Su emboscada Crítica Con sus plumas Tóxicas Su emboscada El primer híbrido El primer híbrido Su mejor reacción Con canción y todo Que mola un montón Se merece Pues ese mejores híbridos Así que aquí Vais a alucinar Con este Scorpio Red G en 3 Dando caña Y remontando Casi un 3-0 Dando caña Ahí está Voy a meter la distracción Te voy a matar a distracción Te voy a matar a distracción Cámbialo Si quieres sobrevivir El Magna son 3 turnos Si el tercer turno no ha matado Está moribundo Mira como lo cambia ¡Hostia! El Anquilo ¡No! Mierda me ha turdido Resistente Distracción Me ha turdido el turno Me cago en todo Tiene contra Puedo aplicar distracción Voy a sacar el coco Una lástima Me he dejado No me hagas la cara instantánea Toma Disfrute 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 para la gente Perfecto Estamos sobrevivido A que hace cambio No me mate Bien, 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 bien Cámbiate otra vez Cochino Te llevas la contra No Un mordiquico de camino Vete, vete Ay, que no puedes Ay, que no puedes Ay, me cago No, tío Esto no me lo esperaba Hostia, tú La que me ha liado ¿Para qué? Cae con todo el equipo ¿Qué es su estrategia? Su estrategia Tienes que haber hecho el cambio Hace el cambio y me lo mata Amigo, ¿qué va con el combillo? ¡No puedes! ¡No puedes! El cabrón con el Anquilos Me está ahí poniendo escudos invencibles, tío No lo he esquivado, ¿sabes? No lo mato de un golpe, tío Me va a gastar las plumas dos Encima lo hago crítico, tío Vamos a ver qué más tiene Porque el Anquilos no lo va a sacar El Anquilos lo tiene para el intercambio Sí que me queda a mí Estoy muerto Solo me queda este Ah, el Magna, tío El Magna Me va a meter el Anquilos Me va a meter el Anquilos Hostia, esto es la remontada más épica de mi vida, tío De 3-0 que me iba a hacer De 3-0, tío Mi Scorpio Rex Madre mía Lo que lo amo, tío Venga, venga ¿Qué? ¿Te has quedado sin energías? Venga Un Tora, ¿no? Un Tora Anda Mira, mira lo que le hago yo al Tora Camuflaje ¿Dónde vas con eso? Venga Saca la furia Venga Aplicamos distraccióncita Emboscada instantánea Has quedado en mi trampa Toma Saca, saca el Anquilos Le tengo ganas al Anquilos Le voy a meter más distracción Le voy a meter más distracción Vaya Puñetera remontada Que me acabo de marcar Mira, mira Lo sabía No le entra Porque se pone la invencibilidad Pero le voy a meter ahora Un rompedor de escudos Que se va a cagar Se va a cargar Se va Venga Distracción Por si acaso ¿Sabes? Venga Da igual, da igual Tú dame tiempo Para las plumas tóxicas Mira, mira, mira el escudo Mira, mira 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 tu Anquilos Toma 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 remontada Hostia, epiquísimo ¿Y qué os ha parecido este combatazo? ¿Ha molado o no? La verdad que ha sido una remontada Epiquísima Con ese Scorpio Rex Molando un montón Y salvando el equipo En PvP Contra niveles 30 y posteados Y también Esas caras que pongo Cuando pienso Que no estoy grabando ¿No? Esas caras de Hmm Hmm Bueno, pues espero que hayáis disfrutado del vídeo Si queréis más vídeos como estos Ya sabéis lo que tenéis que hacer Por favor ¿Por qué lo tengo que repetir tanto? Suscribiros Al arido Y yo me voy Con un chasquido No te has suscrito Suscríbete Ya Arr 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 ¡Mmm!